Para conmemorar este viaje fallido, o grabación fallida, porque el viaje fue excelente, decidí hacer una canción que vamos a improvisar ahora con mi hermano gemelo, así que espero que les guste. Esta canción se llama El Block Fail. Viajé hasta Minnesota Para acariciar un montón de gatos, un montón, un montón de gatos, pero ellos no me dieron ni bola. Traté de acariciar más de diez gatos, pero me dejaron con el visto. Y esto, me dejaron con el visto. Y es tanto, me dejaron con el visto. Y el blog quedó en... Música Gracias por ver el video.